Legalmente Rubia fue la película que básicamente nos convenció a todos de que podíamos convertirnos en abogados al igual que Elwoods. Pero al igual que nuestras metas profesionales pudieron haber cambiado desde la última vez que vimos a Brusser ver la película, siendo un adulto, es una experiencia completamente diferente. Este fue el sueño de cualquier persona cuando la película llegó a los cines en el 2001, un compañero chihuahua a las 24 horas. ¡Hola! Soy Elwoods, y aquí es Brusser Woods, y ambos somos vegetarines Gemini. Brusser vivía con El y la seguía todo el tiempo en la escuela, donde ella se relacionaba con otros estudiantes de primer año. Pero en la vida real, la única forma en que Brusser podría poner una pata en el campus sería estando registrado como un animal de apoyo emocional. Puede que El tenga una discapacidad que no conocemos, pero incluso si ese es el caso, es extraño que nadie nunca le pidiera pruebas de que Brusser está registrado. La ruptura de Warner y El es una de las escenas más frías de la historia del cine. Creo que debemos romperse. ¿Qué? El es inteligente, elegante y devota, pero Warner afirma que ella no sería una buena esposa, porque se parece demasiado a Marilyn Monroe. Ah... Warner claramente no tenía ni idea de lo realmente inteligente y hermosa que era Monroe. La biógrafa de Monroe, Sarah Churchwell, le dijo a The Christian Science Monitor, era muy ingeniosa, con un sentido del humor ácido. Lo de la rubia tonta era simplemente un papel. Ella era una actriz. Era tan buena actriz que hoy en día nadie cree que en realidad era muchísimo más de lo que representaba en la pantalla. ¿Ves, Warner? Claramente, el alegre y colorido estilo de vida californiano de Elle está diseñado para contrastar con los sombríos salones de la Liga Ivy. Sin embargo, en lugar de estar encantados de ver a su hija ir a una de las mejores universidades de derecho del país, los padres de Elle están absolutamente en desacuerdo. Es como si hubieran estado encerrados en un congelador criogénico desde los años 50, y no hayan presenciado todos los movimientos de empoderación de la mujer. El examen de admisión de la Facultad de Derecho es muy difícil. El promedio de puntuación es de 150, lo que significa que la primera puntuación de 143 en el test de Elle es bastante triste. Ya que ingresar a las mejores escuelas de leyes a menudo requiere un puntaje mayor a 170, muchos aspirantes toman tutorías y cursos. Por lo tanto, es bastante improbable que Elle pase de un 143 a un 179 de 180 sin haber estudiado realmente mucho. En el 2002, Mark Zuckerberg era un estudiante de primer año en Harvard, el mismo año en el que Elle estaba comenzando su segundo año de la Escuela de Leyes. Por ende, Elle, quien se graduó en el 2004, habría estado en el campus en el mismo tiempo en el que Facebook se lanzó por primera vez. Como estudiante de Harvard, ella habría podido crearse un perfil, ya que este era exclusivo para estudiantes, quienes podían registrarse netamente con una dirección de correo electrónico de Harvard. Para una película que trata sobre la búsqueda de la ambición, hay algunos temas fuertemente antifeministas. Algunos de ellos, como el hecho de que Elle va a Harvard para perseguir a un hombre, pueden ser perdonados. Después de todo, la película trata sobre su búsqueda de convertirse en una mujer independiente. Pero, ¿otras cosas como la imagen de Enid Wexler como estereotipo del feminismo moderno? Bueno, eso no tanto. Y mientras Elle finalmente deja a Warner para siempre, aún así termina con otro hombre. El hecho de que Emmett le proponga matrimonio a Elle se siente como si los productores asumieran que sus logros académicos y su crecimiento personal no fueran suficientes para dar un cierre satisfactorio a la historia. ¿Recuerdas la escena en la que Elle se hace pasar por abogada para ayudar a Paulette a recuperar su perro? En realidad, el término legal habeas corpus no tiene nada que ver con el matrimonio. La frase en latín se traduce como, tráeme el cuerpo. La práctica legal se desarrolló en el siglo XIII como una forma de prevenir el encarcelamiento ilegal. El equipo de abogados de Brooke está convencido de que ella es culpable, ya que se niega a proporcionar una coartada. Por si no lo recuerdas, Brooke estaba haciéndose una liposucción cuando su marido fue asesinado, pero ella teme que si revela eso, arruinaría su reputación como instructora de fitness. Pero en realidad, la solución era más que fácil. Ella simplemente pudo haberles pedido a sus abogados que no revelaran lo de la liposucción. El privilegio abogado-cliente les habría impedido revelar su secreto. Y al mismo tiempo que los abogados conocieran la verdad, hubiera ayudado a preparar una defensa más fuerte. Las acciones del Profesor Callahan son claramente un acoso y una violación del Título 9, el cual prohíbe la discriminación en los campus escolares. Pero el hecho de que él no lo reporte y en su lugar abandone la escuela, refleja un problema mucho más grande y muy real que sucede en muchos campus universitarios hoy en día. Las víctimas de agresión sexual en las universidades raramente reportan los crímenes. Colby Bruno, del Centro de Leyes de Derechos de las Víctimas, le dijo a Time, Las víctimas no suelen identificarlo como un delito porque conocen a la persona, confiaron en ella, y eso genera una sensación de negación o incredulidad de que en verdad haya sucedido. La escena del juicio al final fue increíble, aunque eso nunca podría haber sucedido en la vida real. Sí. Según la regla 303 de la Corte Suprema, los estudiantes que operan bajo supervisión pueden actuar como abogados sólo si han completado con éxito su penúltimo año de estudios en la Escuela de Leyes y tienen la aprobación escrita del decano. Pero incluso con todo eso, a él no pudo habersele permitido representar a Brooke. Los estudiantes de Derecho de Harvard están limitados a representar netamente a la mancomunidad de Massachusetts, o bien a clientes pobres o necesitados. Brooke tenía una fortuna como famosa instructora de fitness, y se casó con un hombre rico, así que claramente no estaba en esa lista. En la escena de la graduación, él y sus compañeros utilizan los trajes equivocados. Los graduados de la Escuela de Leyes tradicionalmente usan túnicas de doctorado y birretes especiales, no los típicos sombreros planos que normalmente utilizan los demás estudiantes. Uno pensaría que alguien como él sabría esto. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.